Te vendió hasta el baile, por ver el que yo soy feliz Porque yo lo compré, no lo besando, no me un beso Por amarte con toda la vida y que fuera de orden Y con el cuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste cantar hasta donde bebé Un rey pobre llorara toda la noche, verás por las calles sufriendo de amor Y en sus ojos mirando un reclamo sin decirle a nadie por su dolor Si son las pobres más altas, hoy son rey pobre por amor que dos Y aquí, oro baila, perdón Por amarte con toda la vida y que fuera de orden Por amarte con toda la vida y que fuera de orden Y con el cuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste cantar hasta donde bebé Un rey pobre llorando de la noche, verás por las calles sufriendo de amor Y en tus ojos mirando un reclamo sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, no es con rey pobre por amor que dos Y en tus ojos mirando un reclamo sin decirle a nadie por su amor Y en tu Pedro, que tal vez que me dicen que es una pelota de la noche Ok polinesios, ahorita la mayoría De las carotas compadre y el rey pobre Vamos a estar nodos, esta, para que la bailen pasito se atrevo Esta se llama Las Rueditas, se llamó los con muchos marinos para todos ustedes Inicia el estilo, va a la Carta Música Estaba sentado en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor Estaba sentado en el fuego, escribiendo tu nombre en un corazón Música Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que gustarle y pedirme perdón Música Pasa la patrulla y me dice, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿qué esperas aquí? Música Le dije, yo espero a tu hermana, pero si no sale me voy a dormir Música Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que gustarle y pedirme perdón Música 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 Música